Te amo, cuídate. Chau, nos vemos. Nos vamos a la convención constituyente. Esta Paulina Padilla con nosotros, porque hoy día es muy, muy relevante lo que va a ocurrir de Pauli. Así es, Julito. Mira, antes de que empecemos a comentar lo que va a pasar el día de hoy acá en la convención, que ha estado programada esta reunión para las 3 de la tarde, apareció el día de ayer y se han publicado una serie de fotos de la que sería supuestamente la nueva casa en que va a habitar, en que va a vivir el presidente electo Gabriel Boric. Ya son una serie de fotos que han aparecido en redes sociales, en Twitter, pero ojo, porque el día de ayer nos comunicamos con el equipo de prensa del presidente electo y nos dijeron que todavía no hay nada oficial, no hay nada confirmado. Así que esto es solamente una especulación, porque precisamente los mismos vecinos del sector del barrio Yungay dijeron que vieron al presidente electo el día domingo, eso de las 4, 5 de la tarde, va a estar recorriendo este barrio y sería en la calle Hurtado Rodríguez con Huérfano, donde estaría ubicada esta presunta casona que sería la nueva casa del presidente electo. Recordemos, Julito, que los últimos meses han sido pura especulación, han estado buscando casas en distintas comunas de la región. Primero se hablaba de San Joaquín, después se hablaba de San Miguel, incluso Mariana Elwin, había ofrecido la casa de su padre, Patricio Elwin, ubicada en Providencia para el presidente electo. Al parecer esa opción habría sido descartada y esta habría sido la casa que habría considerado entonces Gabriel Boric para vivir junto a su pareja Irina Caramanos. Ahora la casa, Julio, es bastante grande y tendría todas las medidas de seguridad que supuestamente tiene que tener una casa presidencial. Entre ellas, por ejemplo, que no tenga edificios alrededor, que tenga dos salidas y obviamente que sea cercana a la moneda que era uno de los requisitos que estaba pidiendo Gabriel Boric. Ahora, lo interesante de estas fotos es que la casa sería dos casas, dos casas en una. Tendría 13 habitaciones, 9 baños y sería bastante grande, son como 500 metros cuadrados alrededor. Es bastante grande la casa y de hecho, bueno, tiene todo este estilo patrimonial, con el piso de madera, algunas partes tienen un piso vitrificado, una chimenea de mármol. La verdad es que es bastante bonita la casa por dentro. Hay algunas fotos que ya se han viralizado en redes sociales y que hablaría entonces de esta futura casa que sería de Gabriel Boric. Nuevamente repetimos que no es oficial, pero al parecer esta sería la posible casa en que se iría a vivir. Ahora, un dato interesante, Julio. Esta casa supuestamente habría estado publicada en un portal, parecido al portal inmobiliario y todo este tipo de portales donde publican casas que se van a arrendar y la persona que habría publicado este anuncio dijo en el diario La Tercera el día de ayer que habría sido comunicado, habría sido contactado por parte de alguien del equipo de Gabriel Boric interesado en esta casa. Entonces eso ya también sería un dato clave para poder presumir que esta podría ser la próxima casa del presidente electo. De hecho, la publicación ya fue bajada del portal, por lo que al parecer ya estaría arrendada. Incluso la casa tiene un valor de arriendo de más o menos 3.300.000 pesos y la venta, hasta donde se sabe, sería de 611 millones de pesos. El valor de la venta es un valor bastante similar a la casa que también arrendó Michelle Bachelet en Las Condes, que también pagó 2 millones más o menos de arriendo. Entonces la propuesta o el objetivo que tendría Gabriel Boric sería arrendar esta casa por esta suma de dinero, Julio. ¿Y quién deja el mes de garantía acá? ¿Están muy tontos? ¿Piñera deja el mes de garantía o no? Eso no se sabe. Porque el hombre yo no creo que quiera. De su patrimonio al menos no. Bueno, aquí tiene que congeniar, ¿no es cierto?, la petición del presidente, lo que a él le gustaría, con las medidas de seguridad que tiene que tener la casa de un presidente de la República, ¿no? Yo creo que en ese equilibrio están, como tú bien decía, Pauli, más de una salida, ¿no es cierto? No tiene que tener edificios alrededor, tiene que tener un sistema, un perímetro de vigilancia y ahí varias, ¿no es cierto?, varias cositas que hemos ido conociendo en la semana que tienen que juntarse un poquito con la petición de Gabriel Boric de vivir cerca del Palacio de la Moneda, estar cerca, ojalá, ¿no es cierto?, precisamente en Santiago Centro, dijo al principio, y esto está en Santiago Centro, aquí esto está realmente cerca de la moneda. Exactamente. Esto está, además, está al frente de la peluquería francesa que hasta hace poco uno podía ir a comer bien buena ahí, la peluquería francesa histórica, está frente a frente a la peluquería francesa. ¿Sí? De hecho, Julio, según los primeros antecedentes, la casa estaría a nueve minutos en auto y treinta minutos caminando de la moneda, así que está bastante cerca. Ahora, hay una cosa que tú decías, Julio, que también es bien importante señalar, que en esta visita que habría hecho el presidente electo al barrio Yungay el día domingo, se habían acercado varios vecinos preguntándoles efectivamente si iba a vivir acá. Y una de las cuestionantes también que le hicieron varios vecinos sería por el tema de la seguridad, porque, bueno, nosotros también hemos visto acá en el matinal bastantes notas de lo que ha pasado también en este barrio, que no estaría del todo bueno en términos de delincuencia. ¿Y qué es lo que habrían señalado, según algunas fuentes cercanas al equipo de Gabriel Boric, es que van a tener que doblegar, obviamente, la seguridad en este sector, ¿no?, para que él pueda transitar un poco más libremente, porque, obviamente, lo que necesita principalmente acá el presidente electo es que viva en un lugar, en una casa donde la seguridad tiene que primar. Mira, es un sector bastante, bastante tranquilo. Lamentablemente, podríamos decir, unas 20 cuadras más hacia Matucana, ¿no es cierto?, y también hacia San Pablo, se ha generado un perímetro de microtráfico importante, ¿no? En ese sector fue donde balearon, ¿te acuerdas?, en la puerta de su casa, se dejaron una moto y le pegaron unos balazos en el mismo barrio Yungay, ¿no?, ahí cerquita, ¿no?, ahí está cerca la plaza del Roto Chileno. Fue por mucho tiempo un lugar muy hondero donde vivir, ¿ah? Hablamos de 20 años atrás, era un sector donde vivían muchos actores, gente del mundo del arte, y un sector bien, bien, bien bonito, ¿no? Es bien bonito el sector, hay bonitas construcciones, hay muchas de estas casonas que se transformaron en loft, ¿no es cierto?, que se subdividieron y hay loft, era un sector donde había muchos restaurantes, se fueron cerrando, ¿no?, los restaurantes, y bueno, y hoy día es un sector que está ahí en la medianía de la tabla, podríamos decir, en el tema de la seguridad. Sí, de hecho, Julio, lo que también te quería comentar es que esta casa la habría comprado otra persona hace aproximadamente 6 años. Esta casa la remodelaron, porque son dos casas en una, y de hecho habría servido como pizzería en este lugar. Habría sido también ocupada como un centro médico traumatológico, tengo entendido. Entonces, ya se le habría dado también otro tipo de uso a esta casa que habría sido remodelada. De hecho, en las fotos que hemos visto a través de redes sociales se ve, ¿no?, esta restauración. Hay pisos así que son de madera, que están vitrificados, hay baldosas nuevas, se nota que hay un trabajo también detrás para haberle dado otro tipo de uso a esta casa. Ahora, vamos a ver si efectivamente esta va a ser la casa del presidente electo. Vamos a ver si está en la casa, este, el barrio Yungay, está en una calle muy transitada, ¿no? Está, bueno, tú no estás ahí, Pauli, pero está cerquita de la peluquería francesa. Ahí está la peluquería francesa, ¿no es cierto? Está muy cerquita de esta casa, que sigue funcionando como barbería, peluquería abajo, pero en el segundo pie se tenía un restaurante, ¿no?, y abajo una cafetería gigante por mucho tiempo, por no ser post-pandemia, si seguirá la peluquería francesa haciendo este famoso restaurante. Y hay muchos lugares de esparcimiento, cerca hay placitas, todo. Es un lugar bien bonito este de Santiago Centro, Paulina, y esta es una casa bien cómoda, bien confortable. Vamos a ver si en la casa que elige finalmente Gabriel Bolich, si llegan a un acuerdo, ¿no?, porque yo creo que aquí lo que se estaba planteando finalmente era un poco los requisitos que pedía Gabriel Bolich y que estuvieran en directo equilibrio con lo que necesita la seguridad, ¿no es cierto?, que va a trabajar con él durante su periodo presidencial. Yo vivía ahí en el barrio Yungay muchos años, en mi época de periodista en La Nación Domingo, ese era mi, todavía tengo ahí, lo conozco perfecto a todos esos barrios, lugar de muy buenas sangucherías, por ejemplo, Mardoqueo, que está ahí solo a unas cuadras, Gabriel Bolich ahí podría, al hombre que le gusta el sándwich, y la piscola Guá, ahí está, a cuadras nomás, Mardoqueo ahí con un sándwich gigante, ahí está, hay varios lugares de esparcimiento, yo viví ahí en Esperanza con Rosa, ahí estará a unos 6, 7 cuadras del lugar, hay bastante almacén todavía de barrio, su verdulería, ¿no es cierto?, ahí está bastante, bastante también gente caminando, ahí está Manguérfano con Octavo Rodríguez. Bueno, de, de, ahí, por ahí viviría, de hecho, Julio, los vecinos que habrían visto aquí al presidente electo, dicen que este barrio efectivamente es muy tranquilo, de hecho, sería la cuarta vez que Gabriel Boric visita esta sectora, entonces por eso también está aumentando esta especulación de que sería esta casa la que finalmente va a elegir para vivir con Irina Caramanos, de hecho, el día domingo pasó por otras casonas más, y también visitó una tienda de vinilos, se llevó incluso un disco de su generis, tengo entendido, y habló con el dueño de esta, de esta tienda, y le habría preguntado derechamente, ¿usted se va a venir a vivir acá?, y él habría respondido que sí, es lo que dice este locatario, así que, bueno, habrá que esperar la, la confirmación oficial, obviamente, para ver si realmente es así. Bueno, ahí está, va a ir cerquita, cerquita de Mauricio Redolés va a vivir, ahí, para preguntarle quién mató a Caete. Un barrio artístico, bien artístico. ¿Quién mató a Caete? Ahí está, el cuete, el cuete, ahí está el Guaso Enrique, ¿no? Si es un barrio bien famoso y bien popular, ahí está, bueno, tanta gente en cueto creo que vive en Redolés, ahí está, me dicen que me confirman que la peluquería francesa, a pesar de la pandemia y todo, sigue funcionando, pero sigue funcionando el restaurante arriba, ¿o no? Una sopa de cebolla de aquellas, ¿ah? Ahí en la peluquería francesa, bonito, bonito lugar, ¿ah? Ahí sí, también está, ustedes saben, hay varios sectores, también ahí por ahí está la esquina del Pito Flaco, ¿ah? Que es, sí, la esquina del Pito Flaco, se le llama, no sean todos por otra cosa, son mal pensados, pobre, ahí está, oye, no, ha sido un sector pintoresco, es un sector pintoresco, un sector pintoresco, de repente yo me iba caminando ahí de mi casa a la nación que es frente a la moneda, si la nación queda frente a la moneda, está la plaza de constitución, bueno, ya no existe el diario de la nación, ya se lo chuparon, está la nación acá, está el diario oficial, la nación, la plaza de constitución, la moneda, ¿ah? Claro, y en un barrio que uno se podía ir caminando por catedral, por compañía, se va caminando, llega, rapito, aquí el presidente, si hoy día se hubiese ido caminando, podría haber caminado en cualquiera de estas calles, hacia moneda, se va caminando, se pilla con el asesinado ahí, en la moneda con el puente, cruza, ve qué pasó, y llega a la moneda, así está Chile, si se quiere ir caminando el hombre, se va a encontrar con esas cositas, pues ahí, ahí en pleno, para llegar de su casa, a la moneda, ahí está, ¿qué pasó? no, un muerto acá, presidente, en el puente, listo, vamos, seguimos, dice, y seguimos adelante, ahí está, ahí se va, está la peluquería falsa, ¿viste? Ahí está, ahí está en compañía, por eso digo que se va por compañía, presidente, para que se vea por las camas, se puede ir caminando por compañía, llega, ahí puede llegar, sigue para allá hasta Brasil, yo creo que Brasil es buena, ¿no? Entonces compañía hasta Brasil, tírate compañía a Brasil, para que pase por la plaza, tírate, ahí se va el presidente caminando, aquí, por ahí, por ahí puede estar, vamos rápido, vamos a ver si es que puede irse caminando, yo no sé, si el presidente tiene, vamos a ver si lo vemos caminando, tiene este tranco, va atrasado, va atrasado, va atrasado ahí, se pegó, ahí está, ahí está, no, no, ¿cuál es esa? Bulne, ahí nos pasamos, no, y va a ir para, ah, sí, vale con Bulne, bueno, ahí Bulne tiene esa línea la carretera, ahí por Bulne sale a la, a la costaria norte, por ejemplo, sí, si quisiera ir a ver la piñera, ahí está, esa Brasil, ¿no? Camin, Camin primero, ah, Camin, ahí está Camin, ahí hay un súper, oye, vuelve a entrar Camin, hay una comida china en la esquina, esta es la comida china, ¿no? La de la reja, a ver, antes de ir a la comida china, voy a ir a comer comida china, es famosa esa comida china, ahí está la entrada al metro, ahí veo un súper, ahí está la comida china, no, esa, esa, uuuh, ahora es peruana, no, me cambiaron el barrio, me cambiaron el barrio, se fueron los chinos y llegaron los peruanos, ahí está, vámonos a la plaza de Brasil, que siga por compañía del presidente, ahí está, ya va con la lengua afuera, te digo que, va agotado, ahí está, ya vamos a llegar a Brasil, ahí está, plaza de Brasil, plaza de Brasil, ahí está, hay unos bomberos ahí, ojo, famosísimos, ahí está, lo cerraron, ahí está, hay unos lofts al lado, va a llegar sopeado en verano, sí, yo les recomendaría su Uber, Uber 2008, 2008 Uber, de ahí a la moneda, en bici por último, ahí está la plaza de Brasil, hay unos lofts ahí en la esquina, ahí están esas compañías de bomberos, es famosa, ¿cuál es? Esa compañía de bomberos que hay ahí, ahí está, ahí está, esa que está ahí, esa que está ahí, esa es, esa es, papi, ahí está, que siga por compañía, no, mira, ándate por Brasil, por Brasil, moneda, sigue por Comparini, ándate por Brasil, 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 ahí está, te fuiste por Brasil, es que es más bonita, contra el tráfico, hay una botillería ahí, buenas botillerías, y buenos pubs, ¿cómo se llaman ese? Cosmopolitan, resto, ¿verdad? Ahí está, oye, el presidente de un buen barrio se escogió, buen barrio, ahí está, Cosmopolitan, ahí está, ahí está, ahí, en esa botillería, el Sandy, 3.990, hay una botillería, ahí la tienen en la vidriera, sí, ahí está, ahí la pica de los curados, no, pero ahí, pasa la del agua, ahí el presidente no va a ir, a la pica de los curados no va a ir, ahí está, el clinic, sí, ándate por Brasil hasta, ándate por Brasil hasta, hasta, hasta Moneda, Agustina, no, hasta Moneda, hasta Moneda, hasta Moneda, hasta Moneda, hasta Moneda, ahí está, está barata la benzina, ahí el servicentro, siempre ha saltado en ese servicentro, ese es el servicentro que siempre querían robarle, este, este, el servicentro que es chiquitito, que está en la esquina, en esa esquina, ahí está, ¿a cuánto estará la benzina? ¿se podrá ver o no? ahí cuando sacaron la foto, a ver, vamos a ver de qué, está o no, para saber más o menos de qué, porque acá es, benzina, 640, ahí hace como 5 años, ahí está, oye la benzina que era barata, ahí está, sigue nomás, sigue por aquí, esta es tierra de repuestos, es que aquí hay mucho, hay mucho negocio de repuestos, si le fallan los chicletes, la bujía, el carburador, ahí está la casa, la pastilla de frenos, no sé, la casa del embriague, la casa del embriague, ahí la homocinética, ¿a quién no se le rompió la homocinética? ¿ah? quiero ser, ahí está, es la homocinética, yo no sé por venir, no sé asustar, porque pensaba que era cara, y mándale a arreglar a la casa de la homocinética, ahí está en Brasil, te pasaste o no, 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 vaya a llegar a la media, no, vuelve atrás, nos perdimos, nos perdimos, con Parini, ahí está, a ver, es que hay unas callesitas cortas, eran moscales, ahí está, ahí está, tenían las casas, estos los partidos, cuál es esa, esa es moneda, esa es moneda, me tiene moneda, no importa, pero si, ven si el presidente, si va a patas, hombre, ahí tenés monedas, por ir a la calle, monedas cortitas, ahí están las universidades, ahí está, ahí está, todas esas universidades que ya no están, ahí está, todas las universidades que ya no existen, ahí está, ahí está, mira, ya vamos llegando, tírate el monedas, tírate, vamos a llegar a Manuel Rodríguez, ahí está, ahí está, aquí fue el asesinato, aquí fue el asesinato en la mañana, presidente, ¿qué pasó aquí? Bueno, está complicado el barrio, va a tener que ir con la escolta, ahí fue el asesinato en la mañana, ahí estábamos, en ese puente, ahí está la Dani Muñoz, ahí la veo, ahí está, ahí está la veo, ahí seguimos por moneda, seguimos por moneda, y aquí, para que se haga una idea, esto es lo que tiene que caminar el presidente, y llega la moneda, estamos un par de cuadras, ahí está, no, ahí está, ahora todo sopeado, yo aquí creo que, nos recomiendo caminar, ahí está, Bárbara Blake, ahí, va a tener que llegar a ducharse, si ahí va a la moneda, ahí estábamos al lado, mira, estamos llegando aquí, oye, aquí, ¿cómo que está esta, para este callejón, donde está la chimenea, ¿no? El callejón, no, la chimenea está ahí, ¿no? Oye, buen barrio, en el segundo, ahí llegamos a la moneda, mira, ahí, no, echa atrás, echa atrás, echa atrás, echa atrás, echa atrás, echa atrás, no, devuélvete por moneda, ya, ahora, cuando veamos la moneda, tira la música, ahora, pongamos música de caminata, atento, ahí está, estamos a una cuadra, llegamos a la moneda, ahí está, ahí está, ahí está, y ahí está, oh, lo están esperando, mira, lo están esperando, pero mira, pero es un hospital, que están todos de blanco, díganle que el presidente, para que lo dejen entrar, ahí está, no, 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 deja entrar a la moneda, no, a ver, pero trata de entrar, para, 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 no te deja entrar de verdad, a ver, métete, métete, inténtalo de nuevo, a ver, vamos de nuevo, intentemos de nuevo, ahí está, pasa, está todo bloqueado, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos, la moneda, capaz que no se puede entrar, métete, a ver, métete, métete con todo, pincha, ah, no entra ahí, a lo mejor no deja el programa, a lo mejor Google no se puede meter ahí, ¿no? estamos en Google Mapo, ¿no? ¿estamos? Vamos por la otra entrada, a lo mejor por la otra entrada, andate por teatino, andate por teatino, y se metís por una ventana ahí, 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 métete por acá, ahí está, cuidado con el agua, ahí se ahora hay agua, ahí está, ahí está, date la vuelta para el otro lado, si está en el Ministerio de Educación, alguien protestando, para ahí, no, no hay nadie, no hay nadie, no estamos en verano, ahí está, ahí está, pura falacia, ahí tírate, a la izquierda, tira a ver si puede entrar por otro lado, pero va a pasar al Paseo Burna, ahí, ahí, ahí está, ya, de frente, tírate por la calle, no te dejes entrar, oh, entrate por Monandé, anda al teatro, está el teatro ahí o no de la Chile, ahí está, ahí está, oye, el banco está, se tomó la esquina, ahí está, pero ahí tiene que estar el teatro, no de la Universidad de Chile, está el teatro al frente, ¿no? Teatro de la Universidad de Chile, ahí está, ese es el centro cultural de Monandé, está ahí, pero, pero el otro, tírate, ahí, y aquí tampoco, ahí, entra, pide la permisa, carabinero, ahí, no, tampoco te deja, oh, no nos deja, no puedo, ahí está el carabinero, stop, ahí está, ese carabinero ya jubiló, ah, nos dicen ya que el hombre ya jubiló, todo, vamos al dominó ahí para la vuelta, tírate por, tírate por Agustina, ¿dónde va a ir a comerse un completo el preci? A Morandé o no, Agustina, Agustina, tírate a Agustina, pasa a la plaza, pasa a la plaza, tírate a Agustina, ahí está el legendario, el legendario Morandé, ahí un café con piernas, nada, Diego, al tiro, abro, no sé si nos dejará entrar, ahí, entrate, ahí, ahí, tírate, ahí, ahí está Icabarú, café con piernas Icabarú, lo dejo ahí, pero tírate, ahí está, la otra está, ahí está, está el Banco Central, ahí también, ¿no? Ahí, ahí está el Banco Central, sí, tírate un poquito más, allá está el dominó, está el dominó, ahí pueden ir a cambiar dólares, puede ver el presidente salir y ir a mirar cómo está el dólar, ahí, ahí decir, dólares, dólares, borriche, 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 dólares, 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 ahí está, la gente está cambiando, ahí está, ahí está, está over en la fila, está pidiendo carne, no, pero antes de estar el dominó, pues andate ahí, ¿dónde va a comerse un buen completo el presidente? Ahí está, ahí está, un poquito antes del paseo más, antes del paseo más, ahí devuélvete, a mano izquierda debería estar el dominó, ahí está, famoso dominó, comiendo parado, ahí comís parado el completo, y el completo, y el completo todavía la vienesa, la, la fidanguean, la dechan en la, la hacen a la antigua, ahí está, ahí está, ahí estamos, por el centro, vivimos todo el camino del presidente, desde, desde la casa esta, hasta, esa galería entretenida, esa galería, bueno, no sabía si salía, pero, ahí está, parece que el programa es pirata, porque no, no encuentro el dominó, pero si ahí tiene que estar, hombre, antes del paseo más, por Agustina, antes del paseo más, a tu mano derecha, viniendo, viniendo allá, pero si el dominó, histórico, hombre, está antes que el programa, ahí está, ahí está, ahí está, ahí estamos, estábamos pelando, pensamos que la versión china, y al lado cambio, 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 suave la mayo, suave la mayo, ahí tiene que ir el presidente, mira, si te puede ir meter dentro, está la gente que come parado, están todos parados, ahí están todos parados, ¿a cómo está el completo en esa época? ¿al subido? Ahí está, mira, oh, qué bueno ahí, ese, vienesa mayo, tomate ají verde, ese, suave la mayo, ahí está, 3190, ahí está, 3190, ahí está, ahí ya vamos a saber, oye, y a la vuelta está el famoso café, este tipo, yo no sé si llamará igual o no, mira, tírate, a la mano derecha, ahí se puede tomar un cafecito, pues, oye, oh, ¿no nos podemos meter ahí? Oye, todos sin mascarilla, no veo nadie con mascarilla, ¿de cuándo esta cuestión? La gente sin mascarilla, hombre, no te deja meter por el paseo humada tampoco, ah, porque es del auto, es como si fuera un auto, por eso no se puede meter, ah, no, ya estamos liquidados, tenés que irte por, tienes que volver por moneda entonces, ahí está, ándate al pasaje de las motos, ándate al pasaje de las motos, aquí, ándate al pasaje de las motos, hay un karaoke ahí, ah, en el pasaje de las motos, hay un karaoke, te lo prometo, en un subterráneo, en un subterráneo, hay un, métete al pasaje de las motos, antes de llegar a la esquina, hay ahí un karaoke, que es bueno, y hay un cafecito también, ah, ahí está, ahí está, mira, tírate, ese es Matías Cousin, ahí está, ahí, oye, poca moto, era sábado este, librería nacional, mira, la librería, no falla, ahí está, un teletrack no falla, ahí está, está el compadre Moncho, lo acaben, está el compadre Moncho, ah, no, no, no era él, no era él, no era él, ahí están las motos, poca moto, ahí está, café Cousin histórico, ahí está, uh, están las motos, aparecieron las motos, viste, están al otro lado, ahí están las motos, ahí están las motos, el pasaje de las motos, búscate el karaoke, bueno el karaoke, ahí veo a Rafa Cabá, estacionando, ah, ahí está, café Cousin, famoso, sí, mira, el fresco cortado, doble, ahí, mochachino, jugos naturales, milkshake, y un par de groserías, y ahí está, ahí está, y esto, ahí está, ahí está, he visto como cuatro veces al compadre Moncho, idea mía, aparece en distintos lugares, el rostro de Google Map, compadre Moncho, porque aparece, por todo el centro, va apareciendo, ahí está, bueno, ahí está la gente, ahí estamos, Kika, ahí está, te diste por, por moneda, ahí vamos rumbo a la moneda de nuevo, por moneda, rumbo a la moneda, estamos un par de cuadras ya, de llegar, ahí está, ahí está, nos están mandando videos, los, futuros, posibles vecinos, del presidente, ahí está, nos mandan videos, ahí está la casa, la que sería casa presidencial, ahí está, mira, es bien grande, es bien grande, Pauli, ¿cuáles son las características de esta casa, para que nos reitere, cuántas piezas hay, ahí está la pizzería, porque, a la que hacía alusión, a la que hacía alusión, la Pauli, había una pizzería en algún momento, Pauli. Sí, sí, bueno, tal como te lo comentaba hace un ratito, Julio, lo primero que se sabe de esta casa, es que, tendría 500 metros cuadrados, es bastante grande, serían dos casas en una, las habrían recondicionado, recondicionado para que fuera, esta tremenda casona, al interior, son cerca de, tengo entendido, 13 dormitorios, y nueve baños, es bastante grande, y, como se los comentaba hace un ratito, esta casa, la habría comprado una persona, hace seis años atrás, y ahora, la habría vendido, y se habría puesto, para arriendo, ¿no? Se dice, se leen las especulaciones, que aparecen ahora, es que, la casa habría sido, puesta en un portal inmobiliario, donde estaba, en arriendo, el valor de arriendo, cerca de los 3 millones, 300 mil pesos, es bastante cara, pero, tendría todas las condiciones necesarias, para que pueda vivir, un presidente de la república, sobre todo, por temas de seguridad, tendría una entrada, cerca ahí, del pasaje que da, al costado, y otra entrada, por atrás, de hecho, otro detalle importante, acá de los alrededores, de esta casona, es que solamente existiría, un solo edificio, y un edificio, creo que de cuatro pisos, porque, esto tiene también, que ver con la lucha, que han dado muchos vecinos, de este sector, que han pedido mantener, el sentido residencial, de este barrio, que no se construyan, edificios tan grandes, ni muy altos, como ha pasado, por ejemplo, Julio, con otras comunas, por ejemplo, la comuna de San Miguel, la edificación, se ha disparado, en los últimos años, y fue por eso, el motivo principal, también, de que el presidente electo, no haya encontrado, la casa ideal, en esa comuna, sin embargo, acá, en el barrio Yungay, precisamente, donde está ubicada, esta casona, el barrio, es bastante tranquilo, hay casas, bastante bajas, y tiene toda una composición, arquitectónica, mucho más patrimonial, mucho más antiguo, entonces, eso también, le da un valor agregado, a esta casa, que podría cumplir, con todos estos requisitos, que pide, el presidente, de la república, al interior de la casa, lo que hemos visto, también, en algunas fotos, que se han difundido, en redes sociales, tiene dos pisos, y, la mayor parte, de la casa, habría sido remodelada, por este antiguo, propietario, y habría sido utilizado, como te decía Julio, como una pizzería, y también como un centro médico, traumatológico, entonces, ya estaba más o menos, acondicionada, con todas las condiciones necesarias, digamos, para poder ser habitada, hay unas partes, donde tiene unas baldosas, muy bonitas, otras partes, donde tiene piso de madera, y otras partes, que también, habría tenido un piso, vitrificado, hay una chimenea, también, que parece, que es como de mármol, por lo que se ven las fotos, y tiene estos techos, bastante elevados, como de estas casas patronales, antiguas, ¿no? Entonces, es bastante grande, y yo creo que se puede acomodar, a la perfección, el presidente, junto a su pareja, Irina Caramanos. Bueno, es una casa bien grande, ¿ah? Tampoco es una casa, habitual del barrio Yungay, no es que la gente, en el barrio Yungay, viva en este tipo de casas, digamos, ¿no? Una casa remodelada, se juntaron dos casas, trece habitaciones, no es que los vecinos, tengan una casa similar, ¿no? son casas mucho más austeras, fue acondicionada, sí, claro que sí, es un sector, muy normal, volvemos al centro, ahí está un poco, estamos dando, le dimos el recorrido, que tiene que hacer, el presidente de la república, si vive ahí, en cuanto llega la moneda, más o menos, ahí está, en tiempo real, imagínese, no el compadre Moncho, no, te dije que ya está, ¿no? Si es verdad, o sea, parece, el compadre Moncho, ahí está, el compadre Moncho, salió hasta el Google Map, un saludo al compadre Moncho, el rostro de Google Map, en el centro, ahí está, el compadre Moncho, lo pillamos, lo encontramos, al compadre Moncho, ahí está, ahí va a salir, está haciendo un chanel, ahí está, ahí está el compadre Moncho, mira, ahí está, ahí está, está saliendo el café al lado, si ya, no, no seas tonto, está depositando, había ido a depositar, estaba sacando el cajero, ahí está, el compadre Moncho, que es un clásico, del, se especuló en algún momento, que eran cuatro o cinco, compadre Moncho, que andaban, disfrazados, de compadre, andaban tres o cuatro, falsos compadre Moncho, en el centro, con peluca y lente, en el centro de Santiago, porque todo el mundo lo veía, me encontré con el compadre Moncho, me encontré con el compadre Moncho, ahí está, pero si sale hasta en Google, compadre Moncho, le mandamos un abrazo, ah, ahí está, el compadre Moncho, hasta que lo encontramos, vamos, oye, Pauli, bueno, el presidente electo, Gabriel Boric, viviría entonces, en el centro de Santiago, ¿cuántas cuadras serán, si uno hace el ejercicio, de esa casa, de la moneda, unas 15 cuadras, ¿o no? 15, 18 cuadras, ¿o no? Bueno, dicen que caminando, son 30 minutos, quizás sería bueno, hacer el ejercicio, un día de caminar, y más o menos, ver la distancia de la moneda, hasta este sector de Baro y Yungay, en auto son 9 minutos, dicen, aproximadamente, pero a pie serían, 30 minutos, no sé cuántos serán, eso, unas 10 cuadras, 15 de semana, sábado, todo despejado, te demoráis 5 minutos, menos, si es bien cerca, es bien cerca, al menos tiene harto lugar, para pasar a ver, sí, pues no, es bien entretenido todo, 9, 37 minutos, Pauli, ya volvemos contigo, para hablar de la convención,